Pudadín Pudadín paquetero Pudadín paquetero Pudadín paquetero Pudadín paquetero Ay que bueno, que bueno que ñome Está bueno, 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 dame más Ay, ay que rico, que sabroso Wow, give it more Que bueno está esto I Pudadín cause I like it 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 Me lo dijo mi abuelo, me lo dijo mi tío, me lo dijo mi nieto, me lo dijo todo el mundo Try it, you like it and I try it And it's so good, here brother, try it Wow, 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 I'm gonna try Ay, ay que rico Pudadín paquetero 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 Ay, Pudadín, cause I like it Ay, Pudadín, cause I like it Ay, Pudadín, tenis croquet Ay, Pudadín, tenis croquet Ay, Pudadín, tenis croquet Ay, Pudadín, tenis croquet En la cocina, en el cuarto, en el comedor, en todo sitio Y en el toile, y en el toile, en el toile también Y en el toile, especialmente en el toile Ay, Pudadín, cause I like it 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 Here, go, try one, try one I don't like it, you don't love it Try one more time Try the like it Oh my Ay, Pudadín, cause I like it What is it, go, try one